Esta tarde la selección guatemalteca vuelve a la cancha del Doroteo Guamuch cuando se enfrenta a República Dominicana en un duelo decisivo para ambos en la Liga Nacional de la CONCACAF. Luego de su empate en Santo Domingo, República Dominicana, la selección guatemalteca retornó el sábado al territorio nacional para reiniciar sus prácticas con miras al partido de este lunes frente a los dominicanos también, pero en el Doroteo Guamuche Flores. Primero se tuvo un Fan Fest que se realizó en el proyecto Gol o Centro de Alto Rendimiento CAR en la zona 15 de la capital guatemalteca en donde cientos de aficionados se acercaron para ver el trabajo de la selección guatemalteca y compartir con los jugadores. Y ya el domingo en la tarde, tanto la selección guatemalteca como la de República Dominicana realizaron el reconocimiento de cancha en el coloso de la zona 5 en donde el entrenador del seleccionado nacional realizó algunos cambios en la delantera del equipo guatemalteco. Encabezada por Ricardo Jerez Figueroa en el arco, con línea de 4 en el fondo, Steven Robles por derecha, José Morales por izquierda, José Pinto y Gerardo Gordillo se mantendrán en el centro de la saga. Alejandro Galindo, que ha sido uno de los de mejor rendimiento en la selección nacional, sigue siendo parte del 11 de Tena, mientras que Rodrigo Sarabia y Carlos Mejía se integrarán al trabajo. Luis El Salamán Martínez podría ir como titular pegadito a Robin Rubín y vuelve Robin Betancur a ser del 11 de Tena. Hay que recordar que la selección guatemalteca disputará ya su cuarto duelo de esta Liga de Naciones, en donde perdió el primero, ganó el segundo y empató el tercero. Aún así, todavía depende de sus propios resultados para quedar como primero de grupo y con eso no solamente clasificar a la Copa Oro, sino también ascender en el escalafón de la CONCACAF. Este lunes a las 18 horas, la selección guatemalteca vuelve al terreno de juego y lo hará en casa en el Doroteo Guamuche Flores frente a República Dominicana. Usted lo podrá disfrutar desde las 5 de la tarde a través de Tele 11. Y para reconocer cuál es el ambiente que se vive ya en el Estadio Nacional previo a este gran partido, tenemos en directo a Héctor Morales con Alberto Andrino. Adelante, compañeros. Hola Eli, qué gusto saludarte a todos los amigos de Noticiete, pues en efecto para la alegría de quienes siguen el fútbol, hoy vuelve otra vez la selección de Guatemala a estar acá en el Estadio Nacional Doroteo Guamuche Flores, precisamente en el duelo de la Liga de Naciones de CONCACAF. Esta es la cuarta jornada en donde Guatemala, pues ahora recibirá la selección de República Dominicana después de haber jugado el pasado viernes y haber obtenido un empate o un gol. Muchos están con la espera de que Guatemala pueda mejorar el rendimiento y que pueda tener una buena victoria hoy, que sin duda alguna lo metería otra vez en la pelea del primer lugar con la selección de Guayana Francesa, que ha tomado una muy buena ventaja y que ha dado la sorpresa. Por supuesto que la selección de Guatemala ha venido trabajando desde el día sábado que regresaron a nuestro país después de ese viaje al Caribe y después de eso, pues ya hicieron entrenamiento. El sábado por la tarde, el domingo por la mañana hicieron doble jornada, de hecho, aparte de eso, compartieron con el público en horas de la tarde y una FanFest que se hizo para tener ese contacto. Y aparte de eso, pues ya hoy por la mañana el estiramiento, el almuerzo a esta hora, ya acaban de terminar y se preparan para tener un pequeño descanso y después la platica ya previamente para ese partido. Sin duda alguna que vuelve a estar otra vez la alegría, ese saborcito especial de tener a la selección nuevamente en su casa, este que es el Estadio Nacional Doroteo Guamuche Flores, para duelo tan importante. Porque esta Liga de Naciones después continuará hasta en el mes de marzo del próximo año. Pero por el momento, por supuesto que se vendrá ese partido hoy a las 18 horas a través de la televisión guatemalteca. Nosotros estamos acá ya listos y preparados para llevar la mayor cantidad de detalles de lo que vaya a suceder con este duelo. Por supuesto que ha sido hasta el momento la información desde el recinto deportivo acá en la zona 5 capitalina. Imágenes de José Alberto Andrino, Héctor Morales.